Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Muy buenas señores, muy buenas Pues hoy estamos aquí para traer la nueva actualización de Nintendo Switch 4.0.0 Y para daros mis impresiones y para comentar que es lo que nos trae de nuevo Y es que como sabéis, ayer salió por completa sorpresa esta actualización Que nos quedamos todos, what the fuck, aquí de repente placa Nintendo es así Nintendo nos sorprende con estas actualizaciones Y es una actualización que era bastante necesaria Aunque todavía está bastante incompleta Pero por lo menos ya va triéndose un poquito de funcionalidad en la consola Que falta le hace Así que iré repasando las listas de novedades que nos trae esta actualización nueva de Nintendo Switch E iré parándome en las más importantes para probarlas aquí con vosotros, ¿vale? Y la primera de las cosas que nos traerá esta actualización es la captura de vídeo Donde podremos capturar por ahora juegos solo de Nintendo 30 segundillos The Legend of Zelda P12 Wild, Mario Kart 8, The Last, Arms y Splatoon 2 Solo 30 segundos Que a mi entender se hacen muy, muy, muy escuetos, muy cortos Pero creo que esto es una función que Nintendo está metiendo aún de prueba Para ver que tal funciona Para ver si los usuarios le dan vidilla Y yo creo que poquito a poquito irán implementando alguna duración mayor Y sobre todo también que en otros juegos que no sean de Nintendo Podamos hacer esta captura Aunque por ahora fueran solo 30 segundos Pero siempre está bien poder capturar esa jugada, ¿no? Que nos ha molado como nos ha quedado Y poder seleccionar ahí los 30 segundos que queramos Y subirla a nuestra red social preferida La verdad es que mola bastante Y bueno, es una cosa que no está mal Que no está mal Pero creo que tienen que seguir puliendo Para ofrecer más duración Y sobre todo para ofrecer más juegos Que puedan disponer de esta función Bueno señores, ya estamos aquí en el menú de Nintendo Switch Y bueno, lo primero que os saldrá nada más encendáis la consola Será este mensajito La consola está preparada para actualización El proceso no llevará mucho tiempo Quieres comenzar En fin, lo típico Vamos a iniciar el programa Muy bien, pues ahora tendremos que esperar Mientras se actualiza la consola Como podréis ver Esto no sé cuánto llevará Supongo que un par de minutillos o tres Y tendremos la consola actualizada Se nos está reiniciando Bien, genial Ahora vamos a volver a entrar de nuevo Y vamos a probar primeramente La captura de vídeo de los juegos, ¿vale? En un principio solo se puede con varios juegos Por ahora se puede con The Legend of Zelda Breath of the Wild Mario Kart 8 Deluxe Arms y Splatoon 2 Así que bueno, yo tengo aquí el Zelda Que es el primero que he pillado Vamos a meternos en el Zelda Y vamos a probar esa captura de vídeo A ver cómo funciona Vamos a hacer una pruebilla Ahí Vamos a hacer un poquillo el cabra Venga Vamos a darle a ese caballo Venga Uy Hemos matado un caballo Bueno Lo dicho Ahora vamos a irnos Supuestamente tiene que ser En álbum Donde se guardan todas las capturas Y se supone que aquí tiene que estar Nuestra captura Que acabamos de hacer Mira, parece ser que sí Que se ve bastante bien Ahí nos encaminamos Justo, justo Pero no se ha guardado la parte del caballo Porque es finally friendly Lo dicho Editar, publicar Aquí tenemos la opción Pues para poder acortar Algo bastante bueno Por si solo quieres quedarte Yo que sé Con esta parte del vídeo Venga Con estos 3 segundos por ejemplo Pues te quedas con estos 3 segundos Pero lo dicho Ahora vamos a publicar A ver cómo se publicaría esto ¿Vale? Selecinamos nuestro usuario Y ahora claro Nos tiene que dar la opción De Twitter o de Facebook Supuestamente es como tendría que funcionar ¿Vale? Sí Aquí sale pues lo típico Cuando haces una captura de imagen Pues lo mismo Tuiteas Etcétera, etcétera, etcétera Muy bien ¿Vale? Genial, genial Pues Visto que funciona esto Vamos a irnos ahora Al canal de noticias Que también se ha actualizado A ver que es lo que nos traen de nuevo Y bueno Yo no veo gran diferencia aquí La verdad No veo gran diferencia aquí Pero Pero oye Supuestamente se ha actualizado El canal Tiene un aspecto Que sigue siendo muy similar Bueno Pero está bien Una actualización ¿Vale? Genial ¿Qué más podemos probar? También vamos a ver Los iconos nuevos de usuario Se han incluido 12 nuevos iconos De Super Mario Odyssey Y The Legend of Zelda Breath of the Wild Así que bueno Sin más Venimos aquí a nuestro perfil A nuestra foto de usuario Y aquí Pues nos saldrán los nuevos iconos Seguramente A ver, a ver, a ver Mira aquí los tenemos Aquí tenemos Pues como veis Bob Koblin Tenemos a Urbosa Mipha Revali Aline Arquero A Guardian Etcétera Etcétera Muy bonicos Y aquí arriba Tenemos los de Super Mario Odyssey Tenemos Mario Bala A Mario con Lago Rica Etcétera Etcétera Muy bien ¿Vale? Genial Bastante Bastante útil Bastante útil Tampoco es una cosa Que sea necesariamente necesaria Pero bueno Otra de las opciones Que nos da esta nueva actualización Es transferir el usuario Y guardar los datos En otro sistema Y es que puedes transferir Los datos de usuario A otra consola Y es muy sencillo Además Simplemente Metiéndote en el menú Y ahí Como os estoy mostrando Es muy sencillo El poder Simplemente Con un clic Transferir tu usuario O tus saves Tus partidas guardadas A otra consola Sin ningún tipo de problema Función Que ya era hora Que implementasen Y que está muy bien La verdad También tendremos La opción de compra previa En la Nintendo eShop Una opción de compra previa Que está disponible Solo para ciertos juegos ¿Vale? Esta opción Permite cargar previamente El juego Para que cuando salga Ese juego Cargue más rápido El día de lanzamiento Y no tengamos que esperar Actualizaciones Tediosas Instalaciones Tediosas Esto nos va a ahorrar Muchísimo tiempo Y oye Está bien Es una opción Que está bastante bien La verdad Hacer coincidir La versión de software Con un grupo De usuarios locales Para crear un grupo Te vas a opciones Software Actualización de software Y versión de coincidencia Con usuarios locales El software de todos Se actualizará Para que coincida Con la versión Más reciente Del grupo Todos los usuarios Deben estar en el menú Del sistema 4.0.0 O posterior Para ver Y unirse al grupo Y también La actualización Más curiosa Ha sido la actualización De los Joy-Con Y es tan sencillo Como lo que os voy a mostrar A continuación Así que vamos a ver Realmente Cómo se actualizan Los Joy-Con Yo que no los he actualizado Todavía Pues no sé La verdad es que no sé No sé cómo se Cómo se actualizarán Tiene que ser aquí Mandos y sensores Supongo Actualizar mandos Digo yo que será Actualizando el mando Espera unos instantes Ahí se está descargando La actualización De los Joy-Con Una cosa súper curiosa Que los Joy-Con Se actualicen Oye Curioso es Curioso es Cuanto menos Vale Se está actualizando ahí Ahí lo vemos Ahí Genial Actualizando el mando Ah vale vale Está actualizando Joy-Con Por Joy-Con Primero te actualiza El Joy-Con izquierdo Y luego te actualiza El Joy-Con derecho Vale muy bien No sé para qué se actualizarán Se supone que se van a actualizar Para poder utilizarlo Más fácilmente Con el Bluetooth Con el móvil No sé qué más opciones Pondrán respecto a esto Pero me están tardando más Las actualizaciones De los propios Joy-Con Que lo que me ha tardado La de la propia Nintendo Switch Cosa que es bastante curiosa La verdad Y ya está Finalizada La actualización De los mandos También hay Mejoras generales En la estabilidad Del sistema Para mejorar La experiencia de usuario Que incluye Las siguientes cosas Se ha modificado La especificación Que ocultaba Las redes inalámbricas Utilizando seguridad TKIP De los resultados De búsqueda De la red Las redes inalámbricas Que usan seguridad TKIP Ahora se mostrarán En los resultados De búsqueda Como una selección Atenuada En lugar de no mostrarse Por fin Van solucionando El problema Que tenía mucha gente Para conectarse A cierto tipo De redes de internet Ya sabéis Que estaba un poquito Limitada la consola En ese aspecto Y ahora ya Parece ser Que lo están solucionando Y bueno señores Hasta aquí ha llegado La lista de cambios En esta versión 4.0.0 De Nintendo Switch Que trae novedades Bastante fresquitas Bastante útiles Para el usuario Pero que aún se queden Suficientes Para lo que el usuario Necesitamos Y es que yo creo Que esto es Una antesala Un anticipo De una grandísima actualización Que se va a venir Si no es en navidades Es a principios del año Que viene Cuando entres internet De pago Y vayan a meter Muchísimas funcionalidades Extra a la consola Como bien serán Las apps nuevas La app integrada De chat de voz Que tiene que estar O un chat en general Que debería estar aquí Y estoy seguro Que lo van a incluir Apps como Nestflit Youtube Etcétera Etcétera Facebook Yo que sé App en general Y aparte también Supongo que esta opción De grabar vídeo Es una prueba Para que el usuario Pues Teste Porque como siempre Ya sabéis Que estamos testeando Los compradores Este primer año De Nintendo Switch Que es una consola Que ha salido Muy muy prematuramente Y estamos testeando Todo lo nuevo Que se le va metiendo Todo esto Diene que haber estado De lanzamiento Pero bueno Poquito a poquito Se va nutriendo La consola Que es lo que importa Y como siempre Me gustaría que me dejases En la cajita de comentarios Que os ha parecido Esta actualización Por sorpresa De Nintendo Switch ¿Creéis que se queda corta? ¿Creéis que necesitan Dar un paso más allá? ¿O creéis que por ahora La cosa va bien? Y que esto va a ser Un testeo Para una actualización Muy muy inminente Que seguramente Sea la realmente gorda Y donde Drásticamente Metan un buen zasca En Nintendo Switch Y podamos disfrutar En su amplitud Esta consola Con todas sus funcionalidades Yo creo que sí Que hay que esperar un poquito Creo que esta actualización Está escasa En contenido Pero tiene cosas Muy interesantes También es una actualización Bastante grande Para las que ha habido Bastante grande Así que Yo creo que esto Es un poquito de paciencia Lo que necesitamos Esperar Y ya muy prontito Vendrán actualizaciones Aún más grandes Pero por ahora Tenemos que ir probando Lo nuevo Que no está de más Y hasta aquí Hemos llegado por hoy Señores Ya sabéis Como siempre digo Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo En descripción Ya sabéis Ese magnífico Discord Que siempre os invito A visitar Donde estamos en contacto Todos los días Toda la comunidad De Behind the Games Mañana volvemos De nuevo A los vídeos De las noticias Pero hoy Tenía que traer Esta actualización Para que os enteraseis Los que no os habéis enterado Y para compartir Con vosotros Mis impresiones Así que ya sabéis Que como siempre Mañana más y mejor Porque os espero En la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete!